Hola, ¿qué tal amigos de Cristianos al Día? Hoy día vemos cómo el significado del matrimonio en el mundo ha sido corrompido. Una unión tan sagrada que fue creada por Dios para toda la vida. En este video vas a conocer 5 mujeres que se casaron con objetos. Número 1. Una mujer llamada Aja Rita Eklop fue una de las primeras personas en casarse con un objeto. El 17 de junio de 1979 se casó con el Muro de Berlín, cambiando su apellido por Berliner Mauer, que en alemán significa Muro de Berlín. Esta mujer sueca cuenta que se enamoró del muro durante su niñez al verlo por la televisión y luego emprendió varios viajes a Alemania. En 1996, Aja lanzó el primer sitio web dedicado a personas que realizan esta misma práctica, donde crearon una red de apoyo en la que compartían su experiencia. Ahora sus sucesores mantienen el sitio web ObjectToSexuality.org, dedicado a reunir personas de todo el mundo con gustos similares. Número 2. Una mujer confesó estar locamente enamorada de una estación de tren. La mujer, llamada Carol, asegura que se enamoró de la estación de tren de Santa Fe, California, a la edad de 9 años. Comenzó una supuesta relación con la estación de tren en el 2011 y cuatro años más tarde se casó con ella. La mujer apodó la estación con el nombre de Draida. Ella recorre 45 minutos todos los días para ir a verla y asegura que tiene largas conversaciones con ella. Carol alega que no está enferma mentalmente y responde a aquellos que la cuestionan de la siguiente manera. La sexualidad objetiva no es una enfermedad mental, es nuestra sexualidad al igual que ser lesbiana o bisexual, no estamos locos. La gente simplemente no entiende. Número 3. Jodie Rose, una mujer australiana, se enamoró y casó con un puente en Francia. Se trata del llamado Puente del Diablo en Seret, al sur de Francia. La mujer dice que visitó muchos puentes en distintos países hasta que encontró que el Puente del Diablo era el ideal. Ella celebró una boda junto a sus invitados, donde hubo un desfile y se leyeron los votos, así como una boda normal. Jodie asegura que este puente es todo lo que podría desear en un marido. Es robusto, confiable, sensual, amable y guapo, afirmó. Un año después de la boda, la mujer publicó su deseo de poder volver a Francia para estar con su marido y lamentó que su certificado de matrimonio no fue suficiente para convencer a las autoridades de permitir que se quedara en Francia como su compañera. Número 4. Una mujer del Reino Unido se casó con un animal, así como lo oye. Williamina Morgan Callahan se casó con su perro, un Yorkshire Terry, llamado Henry. La mujer dice que a pesar de que muchas personas la han llamado loca, su perro Henry es perfecto para ella. Ella afirma que su perro ha sido leal por ayudarla a atravesar momentos difíciles en su vida. Williamina decidió casarse con su mascota luego de leer en la web que otras personas lo habían hecho y se lo tomó muy en serio, que hasta tiene un certificado de matrimonio. Y aunque no es legal, dice que su matrimonio es espiritual y que a diferencia de otros matrimonios que se terminan, ella está completamente segura que estará con Henry para toda la vida. Y finalmente, un caso muy famoso fue el de Erika Labrie, una mujer que llegó a enamorarse de varios objetos. En el 2007 celebró una boda simbólica en la Torre Eiffel y adoptó el nombre de Erika Eiffel, pero antes de eso se enamoró de una espada japonesa por haberse defendido con esta tras un ataque. Posteriormente mantuvo una relación con su arco de competiciones, pues es una campeona mundial de tiro con arco, y además tuvo una relación con el Muro de Berlín. Luego de ver estos extraños matrimonios, es importante entender que el matrimonio no es cualquier cosa que hacemos para satisfacer nuestra necesidad de compañía o complacer raras fantasías sexuales. La Biblia enseña en primer lugar en Génesis 2.24 que el matrimonio es entre un hombre y una mujer que se aman y se prometen amor por siempre. También, en Efesios 5, la Biblia nos enseña que el significado del matrimonio representa el amor de Cristo por su iglesia. Esto quiere decir que el pacto matrimonial es algo sagrado y muy importante para Dios. Casarse con objetos o animales es reflejo de cómo la humanidad ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Si este video te ha gustado, te invitamos a darle like y déjanos tus comentarios. Además, suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día y activa la campana de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.